Yo ya estaba totalmente en quiebra, tenía mucha gente que le debía dinero, los clientes me habían empezado a pedir revoluciones de sus adelantos, entonces fue una situación bastante tensa y bastante complicada y yo no sabía qué más hacer, o sea... Jimena nos cuenta cómo lo perdió todo y en menos de dos años logró vender más de 300 mil dólares, eso es 47 salarios mínimos en Perú. Cualquier persona puede hacer exactamente lo que hizo Jimena. Lo mejor de todo es cómo Jimena hoy en día está influyendo también a otras personas para que generen dinero extra. Te va a encantar este episodio. Es una larga historia que ha pasado en muy corto tiempo, realmente. Yo llevo dos años en esta industria del marketing digital, empecé como afiliada en Hotmart, en el marketing de afiliados y totalmente desde cero, sin saber vender, sin saber de marketing, con mucho miedo por la pandemia, ¿no? O sea, antes de eso yo hacía eventos también, hacía eventos para niños y para corporativos, así, ¿no? Y pues me tomó unos como cinco años posicionarme bien, como que dejar de invertir tanto y empezar a tener mis ganancias, ya por fin, cuando estén en el mejor momento, viene la pandemia y adiós eventos por todos lados. Llegó un momento que no fue mucho después, en realidad fue más o menos como a los cinco meses que empezó la pandemia, que yo ya estaba totalmente en quiebra, tenía mucha gente que le debía dinero, los clientes me habían empezado a pedir devoluciones de sus adelantos, ¿no? Entonces, fue una situación bastante tensa y bastante complicada y yo no sabía qué más hacer, o sea, se me ocurrían varias ideas de negocio, pero en todas había que tener mucha inversión de por medio y pues no tenía de dónde invertir, ¿no? Y de pronto pues veo esta oportunidad de los negocios digitales, del marketing de afiliados, veo a mis amigos ganando miles de dólares, literalmente, ¿por qué me estoy perdiendo de esto, no? O sea, si ellos pueden, yo también, yo también puedo hacerlo. Entonces, bueno, después de luchar con todos mis miedos y mis dudas y todo esto por cinco meses exactamente, decidí arriesgarme y poder entrar acá al marketing del mundo en el que no sabía nada de nada, pero que no había otra opción tampoco, ¿no? O sea, era que funcione o que funcione. Total. Hotmart es una plataforma que funciona en todo el mundo, casi en todo el mundo y que aloja distintos productos digitales, ¿no? Entonces, hay de todo ahí, hay cursos en línea, hay recetas, dietas, eventos, hay de todo y de todo nicho. O sea, hay como de todo para todos, ¿no? Hay belleza, salud, hobbies, dinero. O sea, es un mundo entero, es como un Netflix de un montón de productos digitales. Tú puedes ser un afiliado que es totalmente gratis, ¿no? Tú te creas una cuenta en Hotmart gratis y ya puedes ser un afiliado de cualquiera de esos productos. Y nada más con afiliarte, con el botón de afiliación, te generan unos links y con esos links tú haces tus ventas, ¿no? Entonces, cuando alguien paga a través de tu link, tú automáticamente recibes comisiones en dólares en tu celular. Entonces... Mira la alegría que te da cuando... Repíteme eso otra vez tú. Inmediatamente recibes comisiones en dólares. Exacto, o sea, lo recibes como si fuera una notificación de WhatsApp, pero no, te llega tu chachín, tu dinero, tus dólares. Y pues al comienzo eso suena como, ¡Wow! ¿Qué es esto? Te dicen vas a ganar mientras duermes y todo. Y pues así uno se anima, ¿no? Pero la realidad es que es un trabajo. Es un trabajo y que hay que dedicarse bien, hay que meterle todo tu enfoque y que te puede abrir demasiadas puertas y puede generar altísimos ingresos si lo haces bien, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, pero háblame un poquito de... Listo, encuentras a la plataforma Hotmart y alguien te habla del tema y todo eso, pero ¿cómo comenzaste? O sea, ¿contrataste a una persona? ¿Qué es esto? Agarro este link y le empiezo a vender a mis amigos. ¿O cómo lo hiciste? Mira, yo creo que muchos hacemos eso. Ok, entiendo que hay que generar un link. Voy a agarrar este link y lo voy a dejar en todos lados. Voy a hacer spam. Voy a mandarle a toda mi lista de difusión de WhatsApp a ver si alguien me compra. Ok, eso no funciona así. Ojalá, ojalá funcionara así por tan fácil, pero no lo es. Entonces uno se da cuenta de que necesitas aprender a hacerlo. O sea, para que te salga bien, tienes que aprender a hacerlo. Y ahí es donde tienes oportunidades también y opciones de poder capacitarte. De hecho, dentro de Hotmart existen cursos que te enseñan a trabajar como afiliado de Hotmart, ¿no? Y vender los distintos productos que hay ahí. Entonces yo sabía que me tenía que capacitar, pero también estaba la situación en la que estaba, de la que, ¿de dónde iba a invertir si no tenía ningún ingreso, no? Llegué un momento en el que dije, mira, acá mi situación no va a cambiar si es que yo no hago que cambie, ¿no? Las cosas no cambian solas. Uno tiene que tomar acción. Y llegó un momento en que me quedaban solo 99 dólares en la cuenta de la empresa. Y dije, ok, fue como que toqué fondo. Me habían enfermado, me habían operado. Creo que todo por estrés y todo. O sea, pasaron muchas cosas que yo sentí que, ok, toqué fondo y no te queda otra que salir, ¿me entiendes? Entonces, bueno, dije, mira, si he pasado un proceso de cirugías y todo esto, con todo el miedo que tenía adentro, y lo he podido superar, o sea, no puede ser que me detenga tanto el miedo a que esto no me salga bien. O sea, a la final no es si es que esto funciona o no, es si es que tú vas a hacer que funcione para ti. Entonces, ahí como que tuve un cambio de chip, algo, se me abrió una luz, y dije, ok, yo lo voy a hacer que funcione para mí, ¿no? Y esos 99 dólares que tenía, dije, voy a comprar un curso, que era un curso súper básico, que había, el que todos me habían recomendado. Y dije, mira, si estos 99 dólares yo los invierto acá y nutro mi mente, puedo multiplicarlos. Pero si siento que me tengo que aferrar a esos 99 últimos dólares que me quedan, se van a gastar igual en cualquier cosa. O sea, no los puedo quedarme para siempre con los 99 dólares. Así que ahí fue donde decidí invertir y a los tres días ya había recuperado mi inversión. Te felicito más que todos porque tener las agallas de ir y decir, tengo 99 dólares y los voy a invertir, es complicado. Y me conecto contigo porque yo he estado ahí, ¿sí me entiendes? Porque a mí la gente me dice, Sebas, es que tú lo que has tenido es suerte. Y le digo yo, sí, lo que he trabajado es muy duro para que me llegue mucha suerte. Porque todos tenemos altos y bajos, ¿sí me entiendes? Y todo el mundo se acuerda de los altos, pero nadie se acuerda de los bajos cuando no están los bajos. Es como ir al casino, pero creyendo en ti, en lo que tú estás haciendo. Y tú dices, ir al casino, tú estás, es una apuesta. Mientras que tú aquí, tú estás apostando en ti, pero tú tienes un conocimiento y tienes una fuerza y quieres salir adelante y mira cómo lo hiciste. ¿Qué sentiste la primera vez cuando recuperaste esos 99 dólares? Ay, yo creo que fue una señal del universo porque yo estaba así de pedir el reembolso de ese curso y decir, no, no, esto no es para mí. O sea, yo tenía muchos miedos, dudaba mucho de mí, de mi capacidad, ¿no? Pero dentro había una voz que me decía, si ellos pueden, tú también. O sea, no puede ser que haya cientos de personas ahí con miles de dólares y tú no puedas hacer que mil. O sea, claro que puedes, ¿no? Entonces, yo creo que todo está ahí en esto, ¿no? En creértela, en creer en ti y quizás si no me hubieran llegado esas dos ventitas que me llegaron seguiditas, este, quizás hoy no estaría contando esto, quizás me hubiera muerto de miedo y hubiera pedido mi reembolso y chao. Pero esas ventas me demostraron, no por el monto, no por nada, sino que te demuestran que eres capaz, que si lo puedes hacer una vez, puedes hacerlo todas las veces. Total. Entonces, fue como una esperanza de verdad para mí en ese momento que no tenía nada, literalmente. Y dije, bueno, ya empezamos y acá nadie me para. Y uno se vuelve como medio adicto a ese sonido de Hotmart de la cajita registradora. Y así empezó, ¿no? La historia. Y mira, en cuestión de tres meses, yo ya había alcanzado mis primeros 20 mil dólares. Como te digo, lo invertí y en los tres días ya había recuperado esos 90 dólares y ese primer mes creo que llegué a ser 400. Entonces, dije, ok, primero pago a toda la gente que le debo, pago todas mis deudas y bueno, luego ya pues empezaré a ganar, ¿no? Nunca pensé que lo que venía fuera tan grande ni nada de esto, pero creo que cuando tú haces las cosas con mucho amor y con certeza de que vas a llegar lejos, en verdad, todo el camino se te abre. ¿Y ya tu pareja te ha pedido trabajo o no te ha pedido trabajo? Sí. Ahora trabaja conmigo en mi soporte. ¿Cuándo decidiste tú empezar con las redes sociales y empezar a pasar todo ese conocimiento que tú tienes y empezar a ayudarle a otras personas? ¿Y por qué? Sabiendo que tú podías seguir haciendo lo que tú estabas haciendo y ya. Sí, sin querer encontré un propósito aquí. Yo, todo lo que he vendido, todo lo que he hecho ha sido con estrategia orgánica. Yo no invierto en publicidad para poder generar mis ventas y precisamente lo hice porque no tenía de dónde para invertir en publicidad, ¿no? Todo, cuando yo entré, pues todas las estrategias eran con publicidad pagada y cosas que yo no entendía nada y que además no tenía de dónde sacar. Entonces dije, no, o sea, no puedo, tengo que hacer que funcione de otra manera y es cuando empiezo a crear como que estrategias distintas que se me ocurrían como por intuición y todo orgánico. Entonces trabajo mucho con Instagram y digo, sé que hay mucha gente como yo en esta situación en que no sabe si esto es real o no, no sabe si las personas te quieren estafar, si es una pirámide, si funciona o no funciona, ¿no? Entonces voy a documentar mi proceso, voy a compartir todo lo que yo haga para que las personas sepan si funciona o no y si quieren empezar también es una gran oportunidad. Entonces empecé a documentar así cuando estudiaba, mientras leía mis cursos, de pronto una ventita, subía mi ventita, luego venía otra, entonces la gente misma era como que, oye, ¿qué es eso? ¿qué es lo que estás haciendo? Toco a poco empecé a crear como que una estrategia a través de la marca personal de hacer embudos a través de las historias, de las historias destacadas, en las cuales pues seguía mucho el embudo de Aida, ¿no? Atención, interés, esa acción funcionaba increíble. Lo que yo tenía claro era, yo no quiero ser esa vendedora antipática, odiosa, insistente, que presiona, que te persigue, no quiero, ¿no? Yo no soporto ese tipo de vendedores así como agresivos, entonces yo tenía claro que yo no quería ser esa vendedora. Entonces lo que hice fue hacerlo de una manera muy, muy sutil, sin perseguir, sin insistir, sin nada, simplemente carnadas, ¿no? Carnadas que yo sabía que llamaban la atención, que generaban interés y deseo. Entonces, bueno, empecé a formar como un ecosistema, todo un embudo en el cual cada vez que yo tenía una venta de cualquier producto, pues la subía y la gente me preguntaba por el negocio. Entonces empecé a crear una comunidad y decía, mira, yo estoy aprendiendo de esta manera, si tú quieres, puedes aprender también y si necesitas ayuda, puedes venir conmigo porque estoy armando un grupo en el cual nos vamos a apoyar todos porque quiero crecer juntos. Yo siempre tuve claro que quería compartir con las personas todo lo que me funcionara para que ellos también tuvieran resultados. Empecé a sentir un amor muy grande por enseñar, por ser mentora y entendí que no había nada más gratificante que cuando las personas que confiaban en mí tenían sus resultados, tenían sus ventas, les empezaba a cambiar la vida. Y pues lo bonito que te agradecen, los mensajes tan bonitos que te dejan es, vale muchísimo más que cualquier comisión, ¿sabes? Entonces ahí fue cuando yo encontré un propósito de yo he sido bendecida para poder ayudar a más personas a que también mejoren su vida así como me pasó a mí. Entonces, ese es como que un compromiso muy grande que tuve desde el día uno y que lo sigo teniendo. Entonces tú en este momento vendes un acompañamiento para personas que quieran vender en Hallmark o aprender a vender en Hallmark. Ellos pueden comprar un producto tuyo, ¿cierto? Ahora, claro, un año después de ser afiliada y vender distintos productos y también vender productos que te enseñaban a vender y poder crear la comunidad, me di cuenta de que había como una audiencia reprimida por saber qué era la estrategia que yo estaba usando porque no estaba, nadie creía en la estrategia orgánica. Cuando yo empecé todos me decían no va a funcionar, te vas a demorar la vida, no vas a poder lograr nada y de pronto en mis 10 primeros meses yo ya había generado mis primeros 100 mil dólares sin invertir ni un solo dólar en publicidad. Entonces, la gente estaba ahí y quería saber lo que yo hacía y así es como nace mi programa que es Método Fukuda que es para enseñar a personas que quieran ser afiliados a vender en Hotmart y sin invertir en la publicidad. Ahora mismo yo me enfoco principalmente en mis productos, en vender estas cosas que tienen una mentoría de lado. Y me parece buenísimo eso porque yo te digo, o sea, yo soy uno de los mayores promotores de que yo digo no, 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 yo no hago nada orgánico, yo todo lo hago pago porque soy yo, ¿sí me entiendes? Pero me encanta hablar con personas como tú que tienen y han tenido resultados de que sí se puede. Entonces, yo no me cierro yo, o sea, yo digo, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque me enfoco en otras cosas diferentes y a mí me gusta el camino, digamos, un poco más rápido, más fácil. Pero quiero que me hables un poco de ese tema y que hablemos un poco del tema del programa que tú creaste porque a mí me encanta ayudarle también a la gente para que ellos tengan un conocimiento y vayan y moneticen ese conocimiento porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo tenía negocios físicos, aprendí marketing y un día una persona vino y me dijo, Sebas, ¿tú qué sabes de marketing? ¿Por qué no me ayudas con esto? Y yo no sabía que yo sabía de marketing. Yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer para poder traer personas a mi negocio. Entonces, siempre le estoy hablando a la gente, todos tenemos un conocimiento, monetízalo. Háblame tú un poquito ¿cómo fue que tú llegaste y dijiste, ¿por qué no voy a ayudarle a otras personas? Voy a crear un programa, voy a crear un soporte que me va a tocar cobrar por eso porque, o si no, ¿cómo puedo crear el soporte? Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Alguien te impulsó o tú fuiste la que dijiste yo quiero que esto siga creciendo? Mira, para hacerte sincera, yo desde que llegué a los primeros 10 mil dólares se me vino la idea de hacer un producto. Pero también sabía que me faltaba muchísimo aprendizaje y principalmente comunidad, ¿no? En orgánico, la comunidad vale muchísimo, o sea, es lo principal. Si tú tienes una comunidad, no tienes nadie que te respalde, o sea, no vas a vender, ¿entiendes? Entonces, o sea, no productos de este tipo de nicho de dinero, ¿no? Seguía pasando el tiempo, yo lograba 20, 50, tengo que hacer un curso, tengo que hacer un curso, tengo que hacer un curso, pero pues no sabía bien ni cómo empezar, ni nada, ¿no? Ahora yo trabajo también con mi hermana, tengo una hermana menor que pues ya cuando me vio tener resultados, ella también se me dio. Y ella también creó unas estrategias distintas a las que yo hacía y yo trabajaba mucho con Instagram, pero ella empezó a testear TikTok y fue impresionante todo lo que se empezó a lograr vendiendo a través de TikTok cualquier producto y también a través de la marca personal. O sea, dos tipos de estrategias, igual que en Instagram, pero en TikTok como un algoritmo distinto que en ese momento te da muchísimo más alcance del que te da ahora. Entonces tú hacías un buen video y se te hacía viral y llegabas a miles de personas y vendías muchísimo y no tenías que pautar, ¿no? Ni publicidad. Entonces llega el momento que yo iba a cumplir un año dentro de la industria, pero yo ya me había, ya había salido a la luz, o sea, el programa que yo vendía mucho, el dueño, el productor, me sacó como un caso de éxito, me hicieron entrevistas, entonces como que tuve el spotlight ahí y toda la gente me venía a seguir, toda la gente quería que yo les dé contenido, yo siempre les daba muchísimo contenido gratuito, pero la verdad es que en contenido gratuito no te puedo explicar una estrategia paso a paso, o sea, es imposible. Entonces, en realidad fueron ellos, fue la audiencia las que nos pedía, saquen su curso, pónganle el método Fukuda, que ya quiero estar ahí, que no sé qué, o sea, fue escuchar al avatar, fue escuchar a la audiencia y ver que había una gran necesidad ahí que no había en otro lado, o sea, la solución, ¿no? Entonces, decido hacer un primer lanzamiento, yo sin saber cómo funcionaban los lanzamientos, dije, no, yo voy a lanzar, eso se hacía, así, así, por lo que había visto, yo siempre muy intuitiva y me mandé a hacer un lanzamiento interno con cuatro CPLs, todo, y sin invertir en nada de publicidad, de pronto, 50 mil dólares de facturación en ese primer lanzamiento. ¡Guau! Imagínate, y yo, ¡guau! ¡Sí se lanzaron! ¡Qué emoción! Y ahí, ahí fue la primera generación de los cucudos, ¿no? Así se, así se llaman los cucudos. ¡Guau! Increíble, y entonces, entonces empezaste a lanzar, todavía estás lanzando, tú haces lanzamientos. Sí. Entonces, ¿cuántos de lanzamientos? De mi marca, aproximadamente cada tres meses, pero es un dolor de cabeza hacer lanzamientos, y trato de, ahorita está en Evergreen, pero igual de vez en cuando hago un lanzamiento, cuando sale algún bono nuevo, o cuando le va a cambiar el precio, etcétera, hago lanzamientos, ¿no? Ahorita ya tengo cuatro productos, y se vienen tres más, así que estoy ahí, full, 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 pero ahora también hago lanzamientos para otras, para otros expertos, porque también estoy creando, bueno, he creado una agencia también de marketing aquí, ¿no? Por lo mismo que tú, por la demanda de las personas que vienen y te escriben y te dicen, oye, ayúdame, entonces, es como que, ok, voy a hacer esto, ¿no? Yo te hago una pregunta, ¿tú siempre estuviste en las redes sociales o no, no te mostrabas tú en las redes sociales? Antes. Tenía mil seguidores en Instagram, porque antes de, yo era actriz, entonces, como que, ahí subía algunas cosas, o a veces también hacía comerciales o fotos, entonces subía eso, y había gente solo en mi país, solo en mi ciudad, que por ahí me conocía, pues, ¿no? Y que me seguían, pero no era que yo era, pues, me dedicaba como tal a la actuación, era mi hobby, porque yo tenía mi empresa de eventos, ¿no? En Facebook tenía como cinco mil seguidores, sí, pero todos eran del rubro del modelaje, cosas que hace muchos años que yo, ahí fue donde creció, entonces, cuando yo empiezo a usar mi Instagram de esta forma, te juro que yo había pasado muchos meses pensando, ¿qué rayos hago con este Instagram? O sea, siento que tengo algo para dar, pero no sé qué, no sé qué nicho hacer, no sé qué contenido de valor darle a las personas, no sé cómo crecer mi comunidad, y pues llegó el momento en que, ¿qué era esto, no? Que fue compartir mi proceso, documentarlo, colocarlo ahí como destacado, y que la gente vea una transformación, ¿no? De quién era antes, y luego cómo fue cambiando mi vida a partir del momento que yo decido en entrar en los negocios digitales, y eso es algo que yo les recomiendo también cuando uno hace una marca personal, a veces las personas dicen, no, ¿sabes qué? Voy a empezar una marca personal de cero porque acá está mi vida, y yo no quiero mezclar, que no sé qué, pero se olvidan de la parte de humanizar la marca, ¿sabes? Que las personas conectan con personas, no conectan con, solamente con imágenes o con carruseles, o con una persona que solo es profesional y se olvida de su vida, o sea, ¿quién eres detrás de tus placas o de tu, esto de marketer, ¿no? Entonces, me di cuenta de que eso funcionaba súper bien, el hecho de que las personas vean quién fui antes, cómo empezó una transformación y dónde estoy ahora, eso funciona súper bien. Háblame un poco de, una vez que tú comenzases con todos esos negocios y todo eso, ¿qué te decía tu familia? ¿Qué te decían tus amigos cuando te veían que tú estabas con esa locura de que, ¿qué marketer, Instagram, qué estás haciendo? No entendían, ¿qué te decían? Eso también es algo que frena mucho a las personas, ¿no? Porque piensas mucho en qué van a decir los demás y a veces por eso no quieres ni siquiera compartir que has tenido una venta o cosas así, que es algo por lo cual uno se debería sentir feliz y orgulloso y gritarlo a los cuatro vientos. No solo por ti porque has logrado algo, sino porque no sabes cuántas personas hay afuera esperando la misma oportunidad y tú estás ahí para ayudarlo. Entonces yo me enfoqué en eso. Yo voy a hacer esto porque sé que hay gente que está pasando por la misma situación que yo pasé. Entonces al comienzo pues nadie me creía, me decían, bueno, cuando tengas el dinero en la mano no te creeré, no, que hay esas cosas, no te metas, no, o sea, la típica de las personas que no entienden cómo es que funcionan las cosas y a veces te quieren bajonear o no creen en ti y si tú no tienes una mentalidad fuerte y no crees en ti, te vas a salirte, o sea, no, te hacen rendirte y entonces bueno, yo decidí que no iba a hacer caso a nadie eso que les iba a demostrar cuando tuviera mi dinero en la mano y todo y así fue, ¿no? Felizmente siempre igual he cuidado mucho mi imagen y sé que la gente sabe que soy confiable entonces nunca he tenido como que problemas que me digan, ah, que me quieres estafar o algo así, cero, ¿no? ¿Y por qué? Por documentar también todo desde cero, cuando no tenía ventas, cuando llegó la primera, cuando ganaba 5 dólares, cuando ganaba 300, cuando ganaba 500, ¿me entiendes? Entonces, eso se nota que es real y da confianza y si no hay confianza no te compran entonces eso es una de las principales cosas para tener en cuenta. Ahora, ¿cómo empezó a cambiar tu vida? Porque a ti te empezaron a llamar para muchos eventos y eso uno nunca se lo espera, ¿sí me entiendes? Porque a uno le dicen que cree marca personal y todo eso y de la noche a la mañana empiezan a uno a llamarlos cuando, como tú dices, cuando uno es honesto con lo que uno está haciendo, ¿cómo empezó a cambiar todo tu negocio cuando ya la gente te llamaba y tú no tenías que rogar para ir a hablar con una persona sino que te llamaban a ti? Uf, claro, o sea, como te digo, en realidad eso empezó más o menos a los tres meses, ahí es donde yo me destaco, me acuerdo que en solamente diciembre de ese 2020, yo había empezado en septiembre, era octubre, noviembre, diciembre, tres meses y ese mes de la nada facturé 15 mil dólares y eso en mi vida jamás yo lo había podido hacer ni con ningún negocio, nada de nada, yo decía, la gente normal se demora años de su vida para tener esta cantidad de dinero ahorrada y yo le he hecho un mes, o sea, era demasiado para asimilar y yo volaba y decía, wow, tengo el mundo en mis manos y me empecé a destacar, entonces ahí es cuando la gente de la industria empieza a hablar de mí, me empieza a invitar a entrevistas y más poco pues me traían más personas y lo que yo estaba haciendo era distinto, y eso es algo que también les recomiendo mucho, no hagan todo lo que los demás hacen, encuentra algo en lo que tú eres distinto, en lo que la gente puede identificarse contigo en algo distinto, que te pueda recordar por algo, entonces yo me fui pues por el lado contrario de la corriente, todos hacían publicidad paga, yo hacía orgánico, y este... Eso me lo echó a mí, eso me lo echó a mí. Ya ves, sí. No, pero es verdad, es totalmente verdad, o sea, tú muchas veces, es el síndrome del impostor, ¿sí me entiendes? Es tratar de hacer lo que las otras personas están haciendo cuando en realidad la mayoría de las veces tú puedes encontrar el oro, tú haciendo cosas, tú mira, mira, tú por una necesidad creaste una metodología que fue exitosa y ya después pudiste monetizar esa metodología. Exacto, ¿no? Y también me di cuenta de que calmábamos un dolor muy grande en las personas, muchos afiliados ya habían perdido todo su capital tratando de invertir en publicidad, en campañas, en crash, en todo, y nunca habían tenido una venta, o sea, no vendían y todo su dinero se estaba yendo a Facebook, entonces yo llego y es como que una esperanza también para esas personas que invirtieron, que se quedaron sin dinero y que no encuentran la manera de recuperarlo, ¿no? Entonces ya, ven aquí, yo los cuido, yo les enseño y pues felizmente todos los que toman acción claramente tienen sus resultados, crecen todo esto y hemos podido abrir camino para otras personas que no creían en lo orgánico o que veían que esto no iba a funcionar y eso es lo más chévere, ¿no? De pronto, cuando me llamaron por primera vez a este evento en Medellín, estaba en un escenario junto con Mike Moonsville, con Mauricio Duque, con un montón de cracks que yo veía desde que empecé y los veía tan lejos que yo decía nunca los voy a conocer ni siquiera y de pronto estar para en el mismo escenario fue como guau, o sea, no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí, ¿no? Eso te da muchísima más autoridad también, te genera más confianza con las personas. Por ahí dicen que no es tú a quien conoces sino a quien te conoce a ti. Tiene que tener uno un skill set totalmente diferente para poder hacer lo que tú estás haciendo o cualquier persona lo puede hacer. Mira, yo creo que lo único que necesitas es tener la disposición de aprender, estar dispuesto a que va a ser un proceso que puede que sea rápido como no, o sea, cada persona tiene un proceso totalmente distinto y un proceso de aprendizaje también distinto a otros, circunstancias de vía distintas y eso es lo que le llevo a las personas que me preguntan ay, ¿y cuándo voy a tener mi primera venta? ¿Cuándo voy a recuperar mi dinero? Es como que yo no te puedo decir cuánto lo vas a hacer, depende de ti, en vez de si tú decides tomar acción, enfocarte al 100% y darle con todo, pero si en la primera semana que no vendiste te vas a deprimir y lo vas a dejar, pues claramente no vas a conseguir nada en la vida porque no es solamente acá, si tú tienes esa mentalidad de que te vas a hacer la víctima o que te vas a derrotar a la primera que no te salen las cosas, pues no vas a conseguir nada en la vida, entonces creo que lo principal es tener un mindset correcto, que es algo que también enseñamos mucho en la comunidad, siempre hacemos clases de mentalidad porque la mente te puede llevar a la cima o te puede llevar al fracaso y eso de ahí parte todo. ¿Tú comenzaste hace cuánto tiempo hacer todo esto? Hace dos años. ¡Wow! Mira, y en dos años, para ti que nos estás escuchando en dos años, Jimena ya tiene esa plaque que está ahí detrás porque yo la veo que dice 300 mil dólares. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Jimena, ¿cuánto es el salario a una persona en Perú después de que se gradúe de profesional al mes o al año? Mira, el salario mínimo aquí es de aproximadamente 250 dólares al mes, me da mucha pena ver a muchos profesionales que se han pasado cinco años o más estudiando y que están ganando esa cantidad de dinero al mes o lo que puedan llamar uff, yo gano súper bien cuando ganan mil dólares al mes, ¿no? Como que es un wow, un gran logro y yo digo, o sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, imagínate. 12 mil dólares al año una persona que gana wow en Perú y aquí tienes a Jimena que ha hecho 300 mil dólares en dos años, o sea, que estamos hablando 300 mil dólares dividido a 24, son 12 mil dólares, lo que una persona puede ganar en un año, Jimena lo está haciendo en este momento en un mes. Ese es el poder del internet y lo que hablamos y el poder del conocimiento porque solamente estamos hablando de lo que ella ha vendido en Hot Mark, no estamos hablando de lo que ella ha vendido de coaching, de lo que ella ha vendido de todas las otras cosas que también empiezan a llegar a medida que creas una marca personal y empiezas a generar más dinero. Y mira, te felicito porque te digo, es súper admirable, específicamente yo digo para personas en Latinoamérica que creen, ¿ok? Y que se comen este cuento porque este cuento hay que comérselo porque si tú no te lo comes nunca puedes llegar a esos números. Sí, total, gracias. De hecho, para mí todo lo que pasa es guau, o sea, sé que hay un propósito detrás y sé que lo estoy haciendo bien. Creo que mientras tú ayudes a más personas con lo que haces, siempre te va a ir bien, ¿no? Cuando tú das, 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 das y desde el corazón, ¿no? Y creo que eso también se refleja en la comunidad que uno puede crear, el respaldo que te pueden dar, todo el apoyo, o sea, yo estoy súper feliz, ¿no? Porque además sé que sigue siendo solo el comienzo. Ahora, pues, vienen más cosas fuera de afiliados que fue pues donde yo empecé, después yo me volví productora, empecé con un producto y ahorita ya tengo cuatro, estoy creando una agencia, estoy aprendiendo muchísimas cosas, ahorita me voy a un mastermind ahí en México. Entonces, yo entendí que, uno, que la claridad te da poder y que tienes que tener tu meta clara y no dejar que ninguna duda se meta en tu mente, es la única manera en la cual tú puedes llegar a lograr tus metas, ¿no? Y la otra es aquí tu mente, o sea, todo lo que inviertas, si puedes invertirlo en ti mismo, en aprender, eso nunca va a salir mal, ¿no? Con eso tienes todo para salir adelante. Ahora, hablemos un poco de la inversión porque nosotros que estamos en ese cuento, yo invierto mucho en esta, ¿cierto? De hecho, yo tengo tres terapeutas aparte de mentores y todo eso a la semana, o sea, yo si no fuera donde los terapeutas, créeme que estaría divorciado, no tuviera mamá, hermano, no tendría familia, o sea, todo el tiempo, o sea, es una locura total y a pesar de que yo vengo con problemas de ansiedad desde los cinco años, entonces entiendo qué es lo que es invertir cuando uno tiene un click y una persona le ayuda a uno a ver cosas que uno no estaba viendo, háblame un poco del tema de la inversión en ti misma, ¿cierto? Porque muchas veces piensa la gente, ah, claro, es que ellos hablan de eso es porque lo que ellos venden, o sea, no, yo puedo mostrar qué es lo que yo invierto también porque yo creo en eso, háblame tú, ¿qué inviertes tú y cómo buscas tú esas personas en las que tú quieras invertir? Uf, yo me cambió el chip, ¿no? Una vez que empecé acá y entendí que mientras yo supiera más y mi mente estuviera más nutrida, pues mis bolsillos también iban a estar más llenitos, entonces rompí esa creencia de que invertir es gastar y que voy a gastar y perder dinero y no, todo lo que invierto regresa a mí multiplicado y eso es como que un mantra que empecé a usar, invierto mucho no solo en conocimiento de marketing, sino en mi mentalidad, en mi interior también, en cosas, me encanta mucho la metafísica, todo el tema de las leyes del universo, de la atracción, la asunción, todo eso, tengo que, estoy preparando mi biblioteca porque tengo un montón de libros que no sé dónde poner, son costosos, pero lo que te van a traer de regreso lo vale, lo vale muchísimo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana para tú estudiar y seguirte preparando tú misma? Yo estoy a hacerlo todos los días, de hecho, como doy muchas mentorías, yo, por ejemplo, a los fucudos, a los de Mentos Fucuda les damos acompañamiento tres veces a la semana, tres veces a las noches, pero de ahí tengo también la Élite, que es un programa de escalamiento, que tengo acompañamiento dos días a la semana y tengo otra comunidad en la que también le tengo que dar acompañamiento dos veces a la semana, entonces, es como que, wow, ¿no? O sea, de hecho, sí me ocupa tiempo, pero es lo que me gusta, son mis mentorías, trato de leer al menos 20 páginas de un libro todas las noches o cada vez que tenga tiempo durante el día, escucho muchos podcasts, escucho mucha música de alta vibración, muchos mantras, muchas afirmaciones y siento que eso me nutre, ¿no? En todo momento. Ojalá tuviera más tiempo o fuera más organizada, porque sí, ojalá fuera más organizada de lo que soy para poder haber terminado ya muchísimos más libros de los que hoy he terminado, pero bueno, es un proceso también, ¿no? Y tampoco quiero llegar a ese momento en que todo el día esté trabajando en el horario de 7 de la mañana, 10 de la noche, trabajo, 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 porque si estoy aquí también es por búsqueda de libertad y quiero decidir si es que hoy día no quiero trabajar o si no se me da la gana de levantarme de mi cama, pues no lo quiero hacer y ya, y eso quiero poder hacerlo. No, Jimena, excelente, de verdad que muchísimas gracias por estar por acá con nosotros, a mí me encantan esos temas específicamente de superación de personas como tú que tenían un negocio normal y llegó al internet y se les cambió la vida totalmente y que no solamente que fuiste a ser un modelo de otra persona porque no lo hiciste, sino que te tocó a las malas aprender a hacer algo totalmente diferente y pudiste crear un programa y de crear comunidad y de poder ayudar a muchas más personas. Si una persona de la comunidad de nosotros quisiera trabajar contigo, una mentoría, lo que fuera, ¿cómo se puede contactar contigo? Bueno, en mi Instagram me pueden encontrar así tal cual como Jimena Fukuda, ahí siempre les estoy respondiendo a todos y pues viendo más o menos qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan, ya poder recomendarles qué es en lo que mejor les puedo ayudar y con toda bienvenidos a todos los que se quieran unir a la familia, pues ahí estamos para ayudarlos. Jimena, ya sabes que el próximo evento que hagamos te vamos a invitar para que nos hables de la parte orgánica. Me encanta, yo estoy ahí. Gracias. muchas, muchas, muchas gracias y a ti que nos estás escuchando, a mí que me quedó de esta entrevista con Jimena, mira, te digo, siempre cuando tú haces algo del corazón y cuando lo haces bien y muchas veces porque te toca hacerlo, te va a llegar algo que tú lo vas a hacer totalmente diferente a otra persona y ahí es donde tú vas a ganar y vas a ganar grande, porque sí, tú puedes ir a copiar un modelo que cualquier otra persona tiene que también funciona muy bien, pero cuando tú haces ese modelo donde tú vas a tener el escalón grande para poder subir es cuando tú sacas este modelo y lo combinas con alguna cosa que tú hagas y ahí es donde vas a potencializar tu negocio. Espero que te haya gustado esta entrevista, dale click al botón de suscribirte, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de Jimena y nos vemos en el próximo episodio.